Solo Dios Ya voy yendo a casa, yendo a casa Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves Maneja los tiempos que en la vida, solo un momento Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien Que nuestro corazón late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo para compartir los dos Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Si nuestro corazón late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo para compartir los dos Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo No es un momento de pelea, te quiero aunque nadie lo crea De que eres mi dosis perfecta, solo con verte sube la marea A tutti, frutti, saben tus besos, bien bien tutti, love love duty Tú eres mi rey, yo soy tu reina, el que tiene su tienda Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves Maneja los tiempos que en la vida, solo un momento Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien Que nuestro corazón late al mismo tiempo Tiempo, tiempo es lo que tengo para compartir los dos Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Si nuestro corazón late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo para compartir los dos Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo La dosis perfecta Colombia, España, México La reina del combo Tiempo, 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 tiempo,